Estoy en Europa Si sigues así Te voy a tocar Besas Te llamas Y todavía me preguntas Que si estoy enojada No Pasar así de creerte Tanta ya de escuchar Todavía no te callas ¿Quién te callas? Tienes en mi cuenta Que tú solo sirves Para ilusionar Que tu cabecita Me amaba y me amaba Mi vida No me lleves ya No me busques ya Tu piel de la flor Que toda la vida Tiene mi miseria y mi Dios Ya llegó Cuando te acuerdas Desean mis amigas El tiempo les dio una razón Pues tú no eres más Que un perfecto No me lleves ya No me lleves ya No me lleves ya No me lleves ya Nuevas opciones 凍inct THAN El olor en mi alma y no caiga en mi cabeza Ya no te importa Que pierda que haya Que ya me recuerda que tú solo sirves para ilusionar Que tu parecida te caiga en la palabra fidelidad No me llames ya, no me busques ya ¿Quién quiere que no? Que todo en la vida tiene la limita y el mío ya llegó Hoy no sé por qué me decían mis amigas El tiempo les dio una razón Pues tú no eres más que un perfecto cabrón Que todo en la vida tiene la limita y el mío ya llegó